Hola amigos, soy Débora y a nombre de Solo Estrellas y Solo Estrellas Music, quiero enviarles un saludo y un abrazo a la distancia. Estamos por comenzar labores de promoción para Latinoamérica de la mano de Solo Estrellas, desde sus oficinas en Puebla, Ciudad de México y con presencia en diferentes sedes en la República Mexicana y misma a la que puedes contactar al WhatsApp 222-466-9180. No olviden, además, estar pendientes por este medio para recibir actualizaciones de noticias y novedades de la farándula, así como para las diferentes promociones que tenemos para todos ustedes, mediante nuestras diferentes plataformas, tanto de GuillermoRuizBebo.com.mx como de Solo Estrellas vía Rafa Almaguer y Guillermo Ruiz en todas las plataformas sociales y de distribución musical. Gracias por permanecer pendientes a Solo Estrellas y a GuillermoRuizBebo.com.mx. Nos vemos en la próxima.